Vamos a realizar una meditación de sanación. El ángel de sanación que está dentro de mi campo de energía y los ángeles de sanación dentro de los campos de energía de toda la humanidad están listos para asistir a la presencia del yo soy de todas y cada una de las personas que habitan en la tierra. Para ello vamos a colocarnos en una posición cómoda procurando tener la espalda recta y los ojos entreabiertos para facilitar la concentración en ese trabajo meditativo. Tomaremos tres respiraciones profundas. Yo soy mi presencia. Yo soy. Yo soy uno con la presencia. Yo soy. Yo soy en cada mujer, en cada hombre, en cada niño de este planeta tierra. Amada madre, amado padre, ahora únanse conmigo en esta consciencia. Respiro la llama de sanación verde, esmeralda y violeta a través del poder de la transmutación infinita. Que proviene de los templos etéricos de sanación y místicos y llega a mi llama del corazón. Este regalo de luz sanadora fluye hacia cada partícula atómica y subatómica y ondas de mis cuerpos. A medida que el fuego sagrado ingresan en el núcleo de pureza de cada electrón, prepara mis cuerpos para la sanación más intensificada del yo soy capaz de ser recibida en este momento. En este instante me concentro en la perfección infinita de mis cuerpos de luz solar, basados en la forma crística del yo soy. Soy consciente de que en este instante y en este momento de perfección, todos mis cuerpos, tanto el físico, el etérico, el mental y emocional, están y permanecen en el plano físico de la tierra. Me concentro en la respiración, inhalo profundamente una vez más y a medida que exhalo, la frecuencia se intensifica y la llama de sanación verde, esmeralda y violeta a través del poder infinito de la transmutación se expande en la llama de mi corazón. Y el ángel de sanación se recoloca y se posiciona dentro de mi aura para comenzar este proceso. El ángel respira el fuego sagrado hacia la triple llama victoriosa y mortal que ahora está en mi corazón. Y a medida que la llama de sanación se fusiona con la divinidad de mi corazón, se expande un tremendo destello que fluye a través de mi sistema de chakras y mis meridianos hacia todos los cuerpos, el físico, el etérico, el mental y el emocional, sanando, purificando, limpiando, restaurando, rejuveneciendo y transfigurando cada célula, órgano y sistema y función de regreso hacia la salud vibrante y juventud eterna. Tomo conciencia de este momento y visualizo la llama verde, esmeralda y violeta a medida que sana cada célula de mis cuerpos, sistema por sistema. Comienza primero esta llama de sanación expandiéndose a través de mi estructura cerebral, física. Baña los hemisferios derecho e izquierdo de mi cerebro, llevándolos a un equilibrio perfecto. La llama de sanación fluye de ida y vuelta entre los hemisferios de mi cerebro, formándolo un símbolo infinito, una figura de ocho reiclinada. A medida que la luz de sanación se mueve a través de mi cerebro, todos los circuitos fragmentados son reconectados. Las áreas de mi cerebro que están asociados con la memoria a corto y largo plazo son rejuvenecidas y ahora funcionan a su óptimo potencial. Las áreas de mi cerebro que están químicamente desequilibradas, físicamente dañadas o dormidas son sanadas y transformadas. Mis cerebros cerebrales, espirituales son reactivados y despertados a su pleno potencial divino. Mis glándulas pirutaria, pineal, hipotólama y los centros glanglionares en la base de mi cerebro ahora funcionan a plena capacidad. La llama verde esmeralda violeta de sanación a través del poder infinito de la transmutación, ahora desciende por mi médula espinal y se expande a través de mi sistema nervioso y mi sistema de chakras con sus meridianos correspondientes. Remueve cada rastro de enfermedad, degeneración o desequilibrio de cualquier índole en mi sistema nervioso y en mi sistema de chakras. La llama sanadora. Ahora arde a través de mi cuerpo mental, elevando mi sabiduría consciente y aumentando mi capacidad para utilizar mis pensamientos y todos los aspectos de mi mente para empoderar mi proceso de pensamiento. Con esta sanación yo soy capaz de crear la precepta infinita nueva tierra a través de mis pensamientos y fácilmente reconozco la divinidad en el interior de toda la vida. Ahora la llama de sanación fluye hacia mis ojos. Removiendo cada rastro de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole. La llama verde esmeralda y violeta restaura mis ojos a la vista perfecta, permitiéndome ver y reconocer la perfección en toda la vida. Mi tercer ojo es activado y con mi visión interna yo ahora claramente veo los reinos de luz y los seres celestiales que moran en mí y allí. La llama verde esmeralda y violeta restaura mis ojos a la vista perfecta, permitiéndome ver y reconocer la perfección en toda la vida. La llama sanadora ahora fluye hacia mis oídos, removiendo cada rastro de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole. Esta poderosa luz sanadora restaura mis oídos a una audición perfecta, permitiéndome escuchar la voz interna de mi presencia del yo soy, la guía de los seres de luz de los reinos de la verdad iluminada y la música de las esferas celestiales. La llama de sanación verde esmeralda y violeta ahora fluye en mis fosas nasales, del sistema respiratorio, pulmones, laringe, cuerdas vocales, tráquea, tubos bronquiales y cada función de mi voz y el aparato respiratorio completo. Ella remueve cada vestigio de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole. Ella remueve cada vestigio de enfermedad o desequilibrio para que se acentúe en mi respiración y me permita absorber el máximo prava dentro del aliento del Espíritu Santo. A través del amor divino del Espíritu Santo, yo soy ahora facultado para hablar con las lenguas de los ángeles en el aliento sagrado de mi Padre, Madre Dios. Ahora, la flama de sanación se expande en mi boca, mis dientes, encías, lengua, esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, intestino delgado, válvula y de hocical, intestino grueso, apéndice, colon, riñones, vejiga y cada aspecto del sistema digestivo y de eliminación. La luz sanadora remueve cada vestigio de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole dentro de estos sistemas. Cada aspecto de mis sistemas digestivos y de eliminación es ahora sanado, restaurado y rejuvenecido. Yo soy capaz de purificar mi cuerpo sin esfuerzo alguno, asimilar mi comida y bebida perfectamente. Gracias por ver el video. Ahora, la flama de sanación fluye a través de mis centros cerebrales, espirituales, mis glándulas, pituitaria, pineal, hipotálamo, centros glayonares en la base de mi cerebro hacia el resto de mi sistema endocrino, mis tiroides, timo, páncreas, bazo, glándulas suprarrenales, gónadas y todas las otras glándulas asociadas con el sistema endocrino. La luz sanadora remueve cada vestigio de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole. Este fuego sagrado restaura las glándulas y hormonas en mi cuerpo hacia el perfecto equilibrio y función. ¡Gracias! 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 Ahora, la llama sanadora verde, esmeralda y violeta. Fluye a través de mi sistema circulatorio, mi sistema linfático, mis nódulos linfáticos y mi fluido linfático. Fluye a través de mi músculo corazón, en las cámaras y válvulas de mi corazón. Arde a través de mis venas y arterias, mis capilares, mis vasos capilares, mis glóbulos blancos y rojos. ¡Gracias! 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 La luz sanadora ahora se expande en mi médula espineal y resplandece hacia afuera para envolver mi cuerpo emocional. Remueve cada vestigio de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole. La llama de sanación restaura y rejecha. Suvenece cada aspecto de mi sistema circulatorio y mi cuerpo emocional, permitiéndome utilizar mi fuerza de vida con un nuevo sentido de equilibrio y armonía. Yo ahora le concedo poder a mis emociones y sentimientos cada día con amor divino, a medida que creo alegremente la perfección infinita de la nueva tierra. ¡Gracias! La llama sanadora ahora fluye en mi sistema reproductor, mis órganos femeninos o masculinos, y remueve cada vestigio de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole. La llama sanadora restaura cada aspecto de mi sistema reproductor, permitiéndome sostener el espacio sagrado para mí mismo o cualquier otra persona que esté destinada a dar a luz los niños de la nueva tierra. La presencia del yo soy de cada persona está cocreando un campo de fuerza de luz en el interior del sistema reproductor de cada padre potencial y un cáliz de luz. Estos espacios sagrados serán la puerta abierta a través de la cual todos los preciosos niños entrantes nacerán en el plano físico. Estos sistemas de reproducción transfigurados permitirán que los niños que llegan tengan vehículos perfectos a través de los cuales ellos cocrearán la nueva tierra. ¡Gracias! 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 Ahora la flama sanadora fluye hacia mis sistemas esqueléticos y musculares. Se expande a través de mis huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, cartílagos, células, grasa y tejido conectivo. Remueve cada vestigio de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole. La flama sanadora verde, esmeralda y violeta restaura cada aspecto de estos sistemas rejuveneciendo y concediéndonos el poder de un nuevo sentido de fortaleza. La flama, la llama sanadora, ahora fluía a través de mi piel, cabello, suña y cadáver. Remueve cada vestigio de enfermedad o desequilibrio de cualquier índole. A través de esta luz sanadora, mis cuerpos físicos y etéricos son transfigurados en su potencial divino de eterna juventud, salud vibrante y perfección infinita. La llama de sanación verde, esmeralda y violeta, a través del poder de transmutación infinita, está ahora pulsando a través y alrededor de cada electrón de mis cuerpos. Y con ello, a través también de los cuerpos terrenales de toda la humanidad. Por eso, ahora le pido a los ángeles de sanación y a las legiones de luz asociadas a este fuego sagrado, que proyecten esta llama de sanación en los cuerpos físicos, etéricos, mentales y emocionales de cada partícula remanente de vida en evolución de este precioso planeta llamado Tierra. Amén. 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 Sé y acepto que esta sagrada actividad de la llama de sanación, a través del poder de la infinita transmutación, ha sido victoriosamente consumada. También sé y acepto que mi ángel de sanación y los ángeles de sanación en el interior de las auras de cada hombre y mujer, niño, aumentarán la luz de sanación divina diariamente y a cada hora con cada respiración que cada ser emite. Agradezco este regalo del Padre, Madre Dios y lo expando, este agradecimiento hacia toda la humanidad, a todo ser sintiente del planeta. Gracias. Es hora de regresar a la conciencia, sabiendo que este trabajo ha sido realizado con éxito. Tomo otra vez de respiraciones profundas para ajustar la energía a mi cuerpo físico. Y cuando lo crea conveniente, abro los ojos al agradecimiento, al amor. Gracias. 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 Gracias.